El que está medio que se fue al carajo hace rato, que se está yendo al chancho, es nuestro, bueno, a mi amigo, por lo menos, no sé si usted, que en su momento fuimos muy amigos, Alfredo Casero. Se está yendo mal al chancho, loco. Ah, estuvo con Fanta, ¿no? No sé, no lo vi, sí, sí, sí. No lo vi, pero defiende a muerte a Macri. Y está bien, porque uno puede tener ideales absolutos, pero... Dice que si tiene que pegar un tiro lo va a hacer. ¿A quién? No sé a quién. Sí, pero querrá matar a alguien. El problema, lo dice él, ¿por qué no lo escuchamos? Primeramente pienso que Mirta Legrán tendría que tener un poco más de respeto con el presidente de la República, porque bien se cagó en las patas con Porotac. Con Cristina. Claro, se recagó en las patas y se escondió que no, no quiero volver a la tele. Lamento muchísimo por el cariño que le tengo, pero tengo que decir la verdad. No voy a permitir que nadie ponga en una situación peligrosa y horrible al presidente de la República, sea quien sea. Sí, pero cuando era Cristina, no. No la defendía tanto, o sí. Pero más Mirta, pobre Mirta. Mirta dijo algo que nadie se iba a decir. Mirta es una pregunta, no es tan grave, sigue siendo Mirta, sigue siendo amiga, sigue pensando lo mismo. Ayer en Clarín le escribió una columna a Ricardo Roa que decía, a vinagrada, a vinagrada, ¿cómo a vinagrada le dice? Ahora que los periodistas o, no sé, actores en este caso como Caseros salgan a hablar así de Mirta, habla de que estamos realmente mucho peor de lo que creemos. Que en Clarín hayan salido a defender a Macri de una Mirta gorila. O sea, muy de izquierda, Mirta. Nos fuimos al carajo. Nos fuimos al carajo porque, no, 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 nadie puede decir nada, nadie puede decir nada. Se supone que tenemos libertad de prensa, de expresión, de decir lo que nos parece, siempre que sea con respeto. Mirta le preguntó algo con mucho respeto. Si el señor no sabe la respuesta, es un problema del señor, no de Mirta. El momento en el que le dice, se me hace el cocorito, ahí a mí me pareció fuerte. Lo escuché, pero no veo más que a la misma... Es una tía. La misma tía que en su momento le dijo a Kircher, con usted se viene el zurdaje. ¿Te acordás? También. O sea, no es que fue diferente. Pero no es que Mirta fue distinta. De verdad, Mirta adora a Macri, adora a Guada. O sea, uno puede... Qué feo que es pensar que como uno cuando hay cariño no le podés decir lo que pensás a la gente. ¿Qué es eso? O sea, ¿cuál es la bajada que tenemos que...? Es triste pensar que cuando uno quiere o es aceptar todo, 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 todo del otro sin decirle, Mirá, te adoro, me encanta, pero no me gusta que chorés en el trabajo. Por ejemplo, tu hijo, lo amás, lo querés, buenísimo, pero tu hijo sale a fumar Paco. Y lo hace así, bueno, sí, andá, me... Todo no está bien. Todo, todo, todo no está bien. No, y a nivel político, como Mirta dijo, lo hizo muy público, voy a votar a Macri, y lo votó y lo apoyó, ya no puede pensar nada en contrario a eso que había dicho. Digo, su voto... Pero se puede, pero la vida te va llevando... A pensar en usar el cerebro. Los políticos también te van llevando a que vos cambies de opinión. Capaz que no de banderas, pero si decís, no, mirá, yo en este confiaba. Es un garca, me voy para otro lado. Este todavía le sigo metiendo fichas porque con este tengo esperanza. Y también hay que ver cómo contestan frente a cosas que capaz que no se le puede preguntar. Si no podemos preguntar, si no podemos decir, y si salen... A mí me da un poco de vergüenza. Gente que yo quiero mucho, porque Alfredo Casero lo adoro, es un pibe que lo respeto, que es muy talentoso. Yo cuando lo escucho decir una barbaridad... Claro, cuando dice estas barbaridades, con todo el cariño que le tengo, me corro. Lo que yo pienso en la convención de Batman es del Mercosur y no puedo odiarlo. No puedo odiarlo. Claro, a mí no... Me mata de la risa siempre. Porque es lo mismo que lo que estoy pidiendo. Podemos querer mucho a alguien, pero en esta no te banco. Claro. Y eso no significa que te dejo de querer. En esta no te apoyo, porque la verdad que no... No está bueno decir que Mirta debería tener más respeto. Y también dijo que Varadel es un gordo millonario, que ahí estoy viendo las declaraciones. A ver qué dice, voy a leerlo. Se escondió diciendo, no, 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 no quiero volver por la tele, dijo esto... Mirta dice que Mirta dijo esto cuando estaba Cristina. Lamento muchísimo por el cariño que le tengo, no voy a permitir que nadie ponga en una situación peligrosa y horrible al presidente de la República, sea quien sea. Cuando estuvo Porota, cuando era la presidenta de todos los argentinos, nunca en mi vida levanté ni dije nada porque al presidente se lo respeta. Claro, es verdad, no le faltó el respeto a Cristina, le faltó el respeto a las madres. Le faltó el respeto a Estela de Carlotto, que fue... Claro, porque viste que hoy... Es horrible también. Otra fea que mandó. Los personajes públicos o los actores o quien fuera, las redes sociales son otro apéndice. Y ahí, si vos lo seguís en redes sociales, por ejemplo, Alfredo, esto que escuchamos es una dosis mínima. A mí más pena que nada me da cómo han perdido el humor los humoristas y sobre todo los más talentosos. Porque la verdad que para ver algo que hay que meterse en YouTube, salvo excepciones, y ver a Nini Marshall, porque casi todos los humoristas han quedado atravesados y atrapados. Esto que recordaba la convención de Batman. Bueno, quedaron ahí. Después, cada vez que están tan afectados... Qué maravilloso hubiese sido que cada uno, desde el trabajo que hace, si sos humorista, desde el humor, si sos actor, desde la actuación, pueda decir su pensamiento a través del arte, porque eso hace la diferencia. Claro, Tato Górez... No todo el mundo tiene la capacidad de hablar de política ni de entender la política. Hay formas de decir las cosas. Tato Górez era un genio porque te decía aquello que no te decían los otros. Esa bajada no existe si no es desde el humor. Hay bajadas que no se hacen si no es desde la actuación. Hay cosas que no se dicen si no es desde la literatura. Entonces, perder todo eso y ponernos todos a creer que estamos en el living de Santiago del Moro. Es muy triste. Es como que todos queremos ir al programa de Santiago del Moro a creer que decimos algo. Bueno, cuando... Lo adoro a Santi, ¿eh? De verdad, no estoy hablando mal de su programa. Me encanta, o sea, buenísimo que existan todo tipo de programas. Pero creer que esa es la única forma que podemos decir es triste. Es que fue el programa de Del Moro, casero, y se terminó levantando y yéndose luego de una terrible pelea con Brancatelli. Entonces se levantó, se fue... No me recordamos el momento que se fue nuestro programa, ¿eh? No, chicos, por favor, no me lo hagan acordar. Por favor. Por favor, no me lo hagan acordar ese día. Porque fue horrible. Tenemos el audio. Tenemos el audio. No, 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 no. Hace muchos años. Ah, yo no estaba. No me acuerdo. Muchos, muchos años. Yo lo invité. Yo estaba saliendo con un actor. Y ese actor... Con Luis Brandoni. Sí, con Luis Brandoni. Luis Brandoni. Y ese actor tenía mucho afecto por él. Pero no se conocía. Ni había una pica, no sé, unas cosas ahí. No sé. Entonces este pibe le dice, te admiro mucho, qué sé yo, una vez te vi, estábamos en un... ¿Cómo te llaman? Donde van a comer, en el catering. No sé cómo se le dice cuando están actuando. Y vos no me saludaste. Y entonces se lo dijo con buena onda. Y el gordo le contestó, cuando seas como yo te voy a saludar o algo por el estilo. ¿Para qué? Este flaco que no era ningún... No se quedaba nunca atrás. Nunca. Se levantó y dije, lo va a boxear. Uy, lo va a boxear. A lo torrimandia. A lo que el gordo, cuando vio que está mole, se le levantó y le dijo, no me acuerdo qué. Fue a darle un beso, nada más para irse él. Se quiso ir a él para no tener una situación. Para no cagarlo a trompadas. Se levanta y se va. Pero cuando se levanta, el gordo cree que lo va a fajar. Entonces. Cha, cha, cha. Era como más complejo. Porque fue como más... Viste, quedó todo en el aire. Así, una situación tensa. Todo esto al aire. Sí, un poquito. Sí, al aire. Obviamente. Como corresponder. Entonces el gordo se levantó y me dijo, yo me voy. Yo de temblada. Y me voy rápido. Era mi invitado. Era mi invitado. El otro venía porque estábamos... No sé, ahora ha venido a traerme una llave. No sé. Sí, sí. Ahora que vino. ¿Y qué hice? Yo me fui a buscar mi invitado. Le dije, loco, vos que sos mi invitado. Vos no te podés ir así de un lugar. Bueno, también se me enojó el otro. Porque se me enojaron los dos. Pero, yo te digo, esto no lo digas vos. Esto en pasillo se cuenta... Que se contaba en la radio. Que en el 2011 Usain Bolt le rompe el récord al invitado bajando las escaleras. Esa es verdad. Ostentaba el récord de velocidad. Esa es verdad. Esa es verdad que se fue porque se lo agarraba y lo estropeaba. Es verdad. Pero bueno, igual yo siempre... Yo lo quiero mucho, Alfredo. Somos amigos desde muchísimos años. Es un pibe muy talentoso. Muy talentoso. Algo le pasó en el cerebro. Y cada uno tiene que respetar. O sea, yo respeto que él piense diferente. Está perfecto que él piense de otra forma. Pero se pone... No puede decir que es Mirta. ¿Por qué va a decir él lo que tiene que pensar Mirta? Ni yo puedo decir lo que tiene que pensar él. Ni él puede decir lo que tiene que pensar Mirta. Cada uno tiene que... Tenemos que luchar por tener pensamientos individuales. Pero a mí me gustaba cuando los humoristas era eso. Eran humoristas. Claro, cuando... Lo que uno veía era Manhattan Ruiz. Era la convención de Batman en el Mercosur. Y después, ¿qué pensara? Bueno, o se sabía en algún caso esporádico. O se quedaba en el fuero íntimo de ellos, ¿no? Digamos, era eso. Uno como espectador. Como gente que disfruta del humor. Recordó su postura el actor muy crítica al gobierno kirchnerista. Siempre nombrando como porota a Cristina. Dijo, me puse enfrente de ese gran carro que venía cargado hasta el culo de mentiras. Y además dejó en claro su postura frente al actual gobierno de Mauricio Macri. No lo van a voltear. Lo voy a defender a muerte. Y si tengo que pegar un tiro, lo voy a hacer. No lo defiendo más. No sé si quieren ser defendidos. No sé si... ¿Cómo un tiro? ¿A quién le va? ¿A Mirta? ¿Por decirle algo que no te gustó? Es duro. No, igual está hablando de un caso hipotético. Claro, pero es ahí donde digo... Pero es una locura igual. Es una locura. No fuimos a carajo. El humor y el talento tan talentoso. Como sea, muchos humoristas perdieron el humor. Porque lo mismo puede decir defender un proyecto, lo que sea. O la idea de que ningún gobierno tiene que ser volteado desde su arte o desde su... ¿No? Pero ponele que no tenga dónde. Pero ponele que no tenga dónde hacer su arte. Porque también la gente se enoja porque... Sí, cuando terminó el programa pasaron el chivo. Ah, está haciendo... Sí, sí, va a ser dos fechas. Entonces no sé qué decirte, Roberto. La verdad no, ya no sé qué decirte. Se ha perdido el humor. Se ha perdido el humor. Se busca con suma urgencia el humor. Por favor, dirigirse a la puerta principal. Se está perdiendo el humor y lo estamos buscando desesperadamente. Aquel que encuentre el humor, por favor, no llevárselo a su casa. Porque no saben qué hacer con el humor para ellos solos. Así que, por favor, devolverlo a sus dueños. O en todo caso, dejármelo a mí. Porque yo necesito muchísimo.